Mérida, 23 grados centígrados dólar, 19.07 dólar barra euro, 22 euros con 14 México, Notimex, guión el Servicio Sismológico Nacional, SSM, informó que a las 2.51 horas de este lunes se registró un sismo de magnitud 4.0, a 52 kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca. A través de su cuenta de Twitter, el Sismológico Nacional registró, sismo magnitud 4.0, a 52 kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca 03-09-18022.51.10, LAT 15.48 LON-95.75 PF 16 kilómetros Racto Top.